En nuestro segmento Canto con Tradición, en esta ocasión tenemos al grupo San Rafael Arcángel. Ellos tocan diversidad de música, entre música religiosa, pero también música muy alegre, con la que nos van a deleitar a continuación. Música ¿Para qué sigo haciendo plata? Me dicen los camaradas. Si al cabo tardío temprano, la vida también se acaba. Si no guardaste para el futuro, no te espera nada bueno, porque después te sacan al sol y te dejan al sereno. Mi filosofía de Vicente Fernández es la canción que interpreta esta agrupación para que gocemos de su talento en estas festividades. Amenizamos aquí las misas del Tepeyac como coro Amigos de Jesús. Y también estamos a la orden para toda la gente, que celebra acontecimientos como cumpleaños, primeras comuniones, bodas, todo tipo de eventos sociales. Somos un grupo que nos hemos formado desde hace unos 10 años y estamos siempre trabajando unidos para dar una mejor presentación a la gente, al pueblo. Una década de entrega de su talento lleva esta agrupación en San Rafael del Norte. Se dedican a amenizar las misas, actividades religiosas, pero sobre todo a regalar alegría en todo tipo de eventos en la zona. Cantamos verdad música regional, cumbias, boleros rancheros y música ranchera en todo el género. Diferentes ritmos toca esta agrupación, pero las rancheras son las que a los sanrafaelinos les encanta bailar y cantar. Gracias a Dios tenemos una buena aceptación aquí en el municipio. También hemos estado tocando en el departamento de Ginoteca y gracias a Dios pues todo va bien. Así finalizamos nuestro programa Santo Patrono, esta media hora de tradiciones desde aquí, desde el norte de nuestro país, en el municipio de San Rafael del Norte, en la ciudad de Las Brumas, Ginoteca. Este programa la verdad ha sido muy lindo porque hemos podido conocer las tradiciones de esta localidad y también el fervor que tienen las personas, tanto hacia su santo patrono que es San Rafael Arcángel, pero sobre todo a el padre Odorico de Andrea, que pudimos ver en este programa. Fueron dos celebraciones que se pudieron conjugar, las personas estuvieron presentes tanto en la algarabía como en la parte solemne de celebración del padre Odorico de Andrea. Recuerde que nos puede encontrar a través de nuestra página de Facebook, siempre pendiente de nosotros, aparecemos como Santo Patrono TV. Ahí estamos subiendo las fotografías de nuestra visita hacia las diferentes ciudades donde vivimos las fiestas patronales. Muchas gracias por seguirnos invitando, muchas gracias por recibirnos siempre con tanto calor, no importa en el lugar que estemos. Y les quiero recordar también que pueden seguir enviando sus reportes patronales porque los vamos a estar pasando en nuestros programas todos los fines de semana. Así que sigan enviando sus reportes patronales. Soy Andrea Carballo, nos vemos el próximo fin de semana en otro Rincón de Nicaragua.